Tenemos un espacio posible de 10 minutos de consulta a quienes pasaron por si alguien en el público tiene alguna duda de los expertos que pasaron micrófono por favor Mi nombre es Sergio Acuña, mi pregunta dirigida a Jorge En la presentación dejaste, como que dijiste, el problema es la demanda Si el costo, ¿está Jorge? Jorge Calderón Se lo hago a Fran Sí, a Fran, ok Jorge dejó pasar una frase y dijo, el problema ahora es la demanda Y mi pregunta es, ¿por qué siguen pensando que el problema es la demanda? Siendo que la tecnología existe, las propiedades de la madera son como ustedes las describieron Y son los que saben esto mejor que nadie Y estamos llegando a proyecciones de costo que hacen que todo esto sea competitivo Y Chile es un país forestal y maderero ¿Por qué se sigue cuestionando la demanda? Gracias Porque hasta donde hemos visto la demanda no quiere construcción en madera No, por supuesto que hay gente que sí quiere Pero está muy instalado, está muy profundamente metido en el inconsciente colectivo Que la madera no va a tener las prestaciones, no va a tener las condiciones Cada vez que en un contexto distinto menciono que en Canadá terminaron un edificio de 18 pisos de madera Quedan así con unos ojos exorbitados y no entienden bien qué es lo que está pasando Y cómo es posible en esta realidad alternativa que se pueda hacer algo así en madera Y que pueda tener las prestaciones y que pueda durar Por supuesto que no se necesita mucho para tener los argumentos correctos para entenderlo Para poder explicarlo y cuando uno lo explica por supuesto que lo entiende Pero no es la primera respuesta Por ejemplo No es exactamente lo mismo pero es parte del mismo fenómeno El CFT Lota cerró las dos carreras de madera que tenía Este año cerró la segunda ¿Por qué? Porque a pesar de tener becas Corfo A pesar de tener gratuidad en el estudio Los alumnos no querían construcción en madera Porque después no tenían demanda Entonces había una carrera que se llamaba construcción en madera Se inscribieron cero Le quitaron en madera y pusieron construcción Y llegaron los 80 que tenían que llenar los cubos y más Entonces sí hay un problema de la demanda Ahora, ¿cómo llegar al público? ¿Cómo llegar a esa demanda? ¿Cómo llegar a transformarla? Es algo difícil Yo siempre he sido de la opinión que La argumentación sirve para ganar la pelea No la batalla La batalla se gana cuando la persona se mete Dentro de un edificio de madera que está bien hecho Cuando realmente siente lo distinto que es Ahí ganaste la batalla No antes Antes puedes ganar la pelea Se puede ir con la cabeza así como Racionalmente argumentado y entendiendo los argumentos Pero la emoción todavía no la toca Cuando llegan a meterse dentro de un edificio es distinto Y por eso pensamos O por lo menos yo soy de la opinión Que el Estado debiera ser Quien, si es que realmente hay un incentivo O hay un interés estratégico económico Detrás del desarrollo de la madera Entonces debiéramos tener edificaciones públicas de madera Yo no la veo distinto que eso Fernanés Tenemos una acotación aquí de Carlos Fulgueri De uno de nuestros beneficiarios Gracias Complementando un poco lo que estabas diciendo tú Bueno, mi nombre es Carlos Fulgueri Arquitecto, bombero Y además maderero hace mucho tiempo Y el problema también es que la gente asocia El hecho de los incendios Dentro de la industrialización El tema de prefabricación La gente queda con la imagen Que la casa se quema y se pierde por entero Y lamentablemente Hoy en día Sabemos que los incendios No parten por la estructura Sino que parten por el contenido Y muchas veces la gente Tiene la mala visión De que las estructuras De entrecremillas Material Les quedan los muros parados Y por ende se ponen por desercha Y empiezan a evitar de nuevo la edificación Estamos hablando Aparte del confort Que ya hemos hablado Es decir La madera como elemento estructural Y elemento de confort Es muy superior a otros materiales Pero desde el punto de vista De la idiosincrasia Lamentablemente Tenemos un fuerte elemento De combatir la cultura De la que la casa se quema Lamentablemente Mucha gente Piensa erradamente Que esa edificación Es Y la publicidad O los periodistas Lo dicen La casa de material ligero Asociado precisamente A esta condición Voluble De ser una edificación Muy Expuesta Al tema del fuego Y eso genera también Un grave problema En el tema De efecto de demanda Porque la gente Tiene esa premisa Y si nosotros Efectivamente Como diseñadores O productores de madera No hablamos Desde el punto de vista De que los incendios Van a pasar exactamente igual Hablamos de hace un par de años Atrás El año pasado Hubo un incendio en Dubái Que se quemó entero Y no fue porque El problema de la estructura Sino que el relleno Que había adentro Independiente sea O no sea Se quemó entero Entonces también Es un tema Que hay que Culturalmente Empezar a erradicar Porque el temor de la gente Es esa Que la casa Lamentablemente Se quema Y se pierde entera ¿Tenemos otra pregunta? ¿Para mí? En realidad mi pregunta Va enfocada más Al tema del CLT Como material Porque yo vi Que construyeron Una casita Un prototipo Y generalmente En las tabiquerías Se ocupa por ejemplo El lana mineral Para el tema De la aislación Del frío O de lo acústico ¿Cómo va ahí Eso con el CLT El paralelo? El CLT Tiene mejores comportamientos Que el hormigón Por lo tanto Requiere para una misma Transmitancia Requieren menos Espesores de Aislación Pero para este caso Que nosotros Ocupamos paneles De 9 centímetros Vamos a agregarle 5 centímetros Por fuera del lana mineral Y con eso Cumplimos con los estándares Propuestos En lo que en algún momento Se va a transformar En el cambio normativo De la reglamentación térmica Y es lo mismo Que van a pedir Con el tema De los PDA En el fondo Que son los planes De contaminación atmosférica Que vienen con exigencias Mayores a la reglamentación Actual Por lo tanto Si va el CLT Luego va a aislación Luego va una membrana Que es capaz De frenar el agua Pero deja pasar el vapor Que es súper importante Y luego una fachada ventilada Gracias Si no tenemos Más consultas Ah Aquí tenemos Ok Yo quería hacerte Una consulta Hace unos Dos años Aproximadamente Apareció en la prensa En primeras páginas Un experimento Piloto De 14 edificios En Talcahuano De 4 pisos Tú sabes Qué pasó con esto Esto lo Lo fomentaba El serbio Y el gobierno Concretamente Si yo no soy La persona más indicada Para hablar de eso Pero entiendo Que principalmente Hubo problemas de suelo No sé Ahí Juan Marcustio Yo creo que Puedo entregarles La respuesta Buenas tardes Primero Contestando un poco El tema De qué pasa Con la demanda Nosotros Después del terremoto Recibimos un encargo De la Corma De hacer un edificio En madera En CLT Para la municipalidad De Talcahuano Y trabajamos Como más de un año En el desarrollo Del proyecto Era un edificio De 6 pisos El primer piso En hormigón armado Por las razones Del tsunami Y el resto En madera Lo teníamos Prácticamente listo Y no lo pudimos hacer Porque no hay normas Nos pararon La ejecución Porque Mientras no esté normado No se podía construir Edificios de madera En altura Después empezamos A hacer edificios Con una Prensa Que fabricamos Para hacer Tableros de CLT Y hicimos Una vivienda Pasiva Hicimos algunas Viviendas De gente Que conocía El sistema Desde Europa Y nos encargó El proyecto Pero siempre Tenemos el problema De que Cuando quisimos Hacer un Por ejemplo Mi hija Me encargó Una Su casa En CLT Empezamos A hacerle El proyecto Y su marido Dijo No Si la queremos Vender Nadie La quiere Comprar Porque es Una casa De madera Así que La hicimos En material Como dicen acá Entonces Hay un problema Cultural muy grande La gente No se atreve A invertir En este producto Porque no lo conoce Y porque asocia La madera A un Lo que mencionabas Tú A un A un Material Provisorio Temporal Ahora Hace un par De De meses Con la Universidad Bio Bio Nos adjudicamos El diseño De estas De estos Edificios En CLT Es un Interés Que tiene El gobierno De promocionar Este sistema Hemos tenido Bastantes problemas Para lograr Aprobarlo Por la Municipalidad De Talcahuán En este momento Estamos Respondiendo Las últimas Consultas Para lograr Esta primera etapa Que es Pasar La Aprobación Municipal Es un Edificio Mixto O sea No es Solamente CLT Porque como No está Normado Y además Es de Seis pisos El primer Piso En hormigón Y cinco Pisos En Madera Y hormigón Esperamos Esperamos Que podamos Construirlo Aunque Tenemos Todavía El problema De que Nos ponen Como condición De que Podamos Llegar A los Mismos Precios De la Construcción Convencional Y en Este momento El CLT Aunque Tú mencionabas Que es Más Barato No es Más Barato Que el Hormigón Armado En Los Muros Ahora Obviamente Si uno Considera Los Aportes En Ahorro Energético En Un Par De Años Puede Ser Más Barato Que Un Edificio Convencional Lo que Mencionaba El vino Angeli Que el Primero Que vino Que el Es Gerente De Ex Llam Dolomiti Que es La Productora Más Grande SLT Que hay En Italia Que es Bastante Chica Comparada Con La Que hay En KLH Es Que La Obra Gruesa Instalada Más O Menos Anda Alrededor De Entre Las 10 Y 12 UF El Metro Cuadrado En CLT Por No son Precios Muy Distintos Al hormigón Pero Eso Es Mucho Más Rápido Que El Hormigón Y Por lo Tanto Ahí Están Las Reducciones De Costo Y Un Par De Alcances Con Respecto A Lo Que Dijiste Solo Para Reforzar La Madera Tiene Esa Percepción Con Respecto A Que Se Pudre Y Se Echa Perder Y Todo Eso Es Un Poco Dura Quizás La Comparación Pero Supongamos Que Esto Es Un Pedazo De Carne Nosotros Compramos Un Pedazo De Carne Y Lo Dejamos Encima De La Mesa Y Nos Metemos En Refrigerador Y Volvemos Dos Días Después Y Decimos La Carne Se Pudrió La Carne Era Mala Eso Es Exactamente Lo Mismo Que Estamos Haciendo Con La Madera Estamos Dejando La Madera En Condiciones Malas Y Le Estamos Echando La Culpa A La Madera De Que Se Pudre La Madera Es Un Material Muerto No Debe Estar En Contacto Con El Agua Si Yo quiero Preservar La Madera Para Siempre La Lo Mismo Entonces Es Un Problema De Percepción No No Es Un Problema De Percepción Porque Es Una Realidad La Madera Se Comporta Mal Si La Tratamos Mal Lo Lo Que Ha Pasado Hasta Ahora No Por Culpa De Nadie Sino Que También Porque El Conocimiento En General De La Madera Ha Evolucionado Mucho Y Hoy Día Se Sabe Cómo Hacerlo Antes No Se Ir A Instruirse De Nuevo Y Tratar De Entender Cómo Son Esas Condiciones Que Hacen Que La Madera Pueda Durar Para Siempre No Es Cuestión De Volver A Construir Madera Así Así Porque Si Esa Esa Única Observación No Es Solo Un Problema De Percepción Es Una Realidad Una Realidad Que Existe Solamente Si Es Que Se Hacen Mal Las cosas Gracias Los invito a pasar al cóctel Y después seguimos con la segunda tanda